En el tema de nuestros periodistas hemos venido adelantando y realizando unas reuniones en materia de prevención, acercándonos más al periodista, conectándonos más con el periodista. Es así como también desarrollamos el plan padrino, donde cada periodista tiene un policía que es su padrino y este se convierte como en su confidente, atendiéndolo, escuchándolo y tratando de resolver algunas inquietudes que tengan que ver con el tema de seguridad en la región. Sí, estas reuniones nosotros las hemos hecho con anterioridad a lo que ha salido últimamente en las noticias y vea que cae como anillo al dedo, sí, porque debemos nosotros prevenir, debemos nosotros proteger a toda la comunidad el derecho fundamental a la vida, prever también las situaciones de amenazas contra líderes, sociales, contra periodistas, contra toda clase de personas. Entonces nos cae como anillo al dedo esta reunión que nosotros hemos hecho con ustedes aquí localmente en el Magdalena Medio, especialmente en Barranca Bermeja.